Una apuesta Hubo un tiempo que fui hermoso Hubo un tiempo que fui hermoso Y fui libre de verdad Ataba todos mis sueños En cajitas de cristal Te gané Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te alarga la carretera, sol Cuando uno mira atrás Estás cruzando al lado Y darte cuenta quizás Tómate el paso, manos Porque antes de llegar Ya cerraron mis ancianos Pero se fueron igual Me encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Contro 내용 Justo de piano y 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 yo estudié yo estudié sigamos el sol, sigamos el sol que Cartagena adora el sol y seguimos el sol y 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